Siempre deberás morir, nunca te vas a salvar Si es que te gusta el alcohol, un riesgo puedes correr Su nombre es ya común, en los briagos como tú No es como siempre lo pintan, no ves elefantes de color Tu terquedad te domina, no me hagas caso y muérete allá Tu mente ya no es la misma, te atrofian las entrañas además Ya está ya el hígado en pedazos, vomitas alcohol sin parar No lo puedes negar si te has estado hasta atrás Si es que te gusta el alcohol, un riesgo puedes correr Su nombre es ya común, en los briagos como tú Las arañas de tu imaginación, las hormigas que salen de ti El producto del maldito alcohol, es la paz que así nada más El producto del maldito alcohol, es la paz que así nada más El producto del maldito alcohol, es el producto del maldito alcohol, es la paz que así nada más El producto del maldito alcohol, es la paz que así nada más Bueno, aquí está la malla, aquí está la...